Agárrate a mi poesía, quiero estar, quiero estar Tocito son y tanto el día, a tu lado quiero estar Ay dale, vale papi, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, vale papi, muévete, móvete cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale, vale papi Ay dale, vale papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!